¿Sabías que en Maldivas puedes nadar con tiburones? Esta fue una de las experiencias que más miedo me dieron hasta el momento de saltar al agua. El nadar con tiburones es algo increíble. La excursión tiene un costo de 40 euros aproximadamente en donde podrás nadar con tortugas marinas y visitar algunos corales. ¿Y tú, te animarías a nadar con tiburones?